Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar acerca de Rapiboy, una plataforma o aplicación de origen argentino que está en Colombia y pues en lo que a mi respecta me ha funcionado, me ha servido mucho por allá en el 2021 aprendí que uno no se debe confiar en una sola fuente de ingreso así que en ese entonces aprendí que debía diversificar, yo solo no dependo de Rapi porque como ustedes saben en algún momento puede haber algún bloqueo o algún problema con esa aplicación que no necesariamente es por culpa de uno, ya ustedes saben más o menos entonces el día de hoy les voy a hablar de Rapiboy, la verdad a mi me ha funcionado, me ha ido muy bien con esta plataforma y pues la idea es mostrarles a ustedes, lo primero, la primera vez que ustedes pues se ingresen se van a tener que registrar, ahí les van a pedir todos los datos, toda la información requerida por ellos y posteriormente se va a comunicar con ustedes un asesor de soporte bueno vamos a mostrarles el menú, aquí está mi perfil digamos que en la parte superior vemos los puntos, el puntaje que tenemos porque también hay valoraciones por parte de los restaurantes o los que nos contratan como tal o que contratan el servicio, básicamente esto se trata de que un restaurante o un establecimiento pide a Rapiboy un domiciliario por tantas horas y nosotros tenemos aquí las reservas que vamos a poder tomar en este caso por ejemplo, yo tengo, si le damos aquí, nos lleva al día de hoy yo tengo para mañana una reserva en KFC Suba, ubicado en la calle 145 número 9056 el que queda ahí en todas las 145 para nadie, los que trabajan en Rapi, ojalá que hayan pasado por esas zonas, saben dónde es sencillo, aquí pues nos da la indicación, dónde es, nos da el punto, nos marca el punto para ir en este caso yo tengo reserva para mañana de 4 horas, de 6 de la tarde a 10 de la noche nos van a pagar un total de 32 mil pesos que es equivalente más o menos, si no estoy mal, si 8, 8 por 4 8 por 4, 32, si 8 mil pesos la hora entonces, está súper adicional nos dice que nos pagan por Rapiboy aquí lo podemos ver, pago a cargo de Rapiboy o sea, ellos nos consignan, ahorita más adelante vemos cuándo, les indico cuándo pagan y cómo son los pagos, no tenemos también los puntos que nos van a dar en este caso son 1.5 puntos ahorita les explico el por qué o para qué si yo le doy no voy nos van a quitar puntos si hay una penalización por darle no voy que es como digamos no voy a asistir penalización para reservas de 48 horas en adelante perdón, faltando 48 horas para iniciar o sea, podemos cancelar sin penalización hasta dos días antes bueno, un poquito más por ejemplo vamos a ver qué reserva hay por acá ahorita metieron esto de envía ya ustedes juegan, miran a ver en qué pueden trabajar sí, como tal, no aquí están los horarios cuánto pagan aquí tenemos la información vea por ejemplo para el lunes festivo lunes 21 tenemos lo que son los refuerzos ya más adelante les explico entre otros, no por ejemplo aquí hay un extra porque es festivo bueno, entre otras cosas, no vamos a buscar por ejemplo acá vea, esta de agrocampo si yo le doy tomar reserva yo ya he trabajado en agrocampo hasta este es el 29 hasta, tengo hasta el 27 antes de las 12 que inicia la reserva de 12 a 21 a 9, perdón bueno, sí yo puedo cancelar simplemente le doy cancelar y listo después de después de en este caso el domingo entre el domingo y el lunes debo confirmar que voy a ir si no confirmo nos liberan de la reserva y también nos baja puntos nos penalizan ¿no? para que lo tengan presente entonces bueno, aquí hay más más reservas sobre todo de agrocampo y envía bueno vamos a ver el menú que tenemos acá tenemos calendario pues que es donde estábamos tenemos mis documentos entonces tenemos aquí lo que son nuestros documentos el seguro el SOAP digamos la cédula no sé la verdad si aceptan pasaporte o sea extranjeros no estoy enterado pago que es el certificado de cuenta que no sé por qué no me aparece ahí ellos ya lo tienen pero bueno tenemos entonces por acá el menú de referidos tanto para restaurantes como para repartidores en este caso pues repartidores serían ustedes por ejemplo en la descripción de este video voy a dejar el enlace de mi referido para que ustedes se inscriban a través de mi link y pues obviamente vamos a tener ciertos beneficios tanto usted como yo entonces pues le agradecería a los que se vayan a suscribir a registrar en esta plataforma pues que lo hicieran a través de mi link y pues así ganamos los dos restaurantes es pues para establecimientos que necesiten necesiten domiciliarios pues pueden acceder a este servicio y hablar con ver las digamos la propuesta que tiene Rapi Boy para ellos igual también queda ahí el enlace por si algún restaurante me llega a ver tenemos mis ganancias que básicamente es la ganancia del mes mes tras mes muestra los últimos seis meses como podemos ver acá yo entré a la plataforma desde abril o sea me registré en la plataforma desde abril por eso tengo ingresos desde abril y pues este mes no tengo nada porque no he trabajado como les mencioné y como pueden ver en mayo yo trabajé digamos que más dedicado si desplegamos pues podemos ver lo que fueron las reservas que tomé si hubo refuerzos y si hubo algún referido ese mes así mismo cada mes esto fue solo una reserva que como para probar ese mes como pueden ver pues el ingreso estuvo bastante bien entonces pues para ingresos extra igual súper bien recomendado luego tenemos mis beneficios o beneficios que serían el historial de canje bueno no mis medallas y el historial de las medallas las medallas son digamos bonos que ellos tienen que pueden ser redimidos en quintamotos ahí en toda el 7 de agosto ¿no? por aceite rodamiento entre otros entonces tenemos la de platino que pues obviamente no tengo la de oro plata y bronce bronce si tengo una pendiente por redimir que son básicamente plata ¿no? en este caso por ejemplo la de bronce aquí nos dice son 50 mil pesos en productos o puedes llevar un impermeable yo doy cuentas con 40 mil pero retira en productos si son son 50 mil pesos esta medalla ¿no? entonces ahí vamos viendo que hay un incentivo para que trabajemos ¿no? estos digamos estas medallas se logran o se ganan con lo que serían los puntos para eso son los puntos yo ya canjeé una de oro que me hice fueron si 80 mil pesos bueno vamos a atrás vamos a seguir viendo tenemos los rankings que son los primeros tres puestos de los domiciliarios que más puntos tienen y hay premios para ellos ya lo vamos a ver el historial en el historial está básicamente muy parecido a lo que vimos ahorita de los ingresos solo que este lo que dice fue el historial lo que dice nos muestra es el ranking que logramos ese mes el puntaje nos dice si tuvimos alguna medalla si tuvimos alguna falta algún no voy si hubo llegadas tardes y estrellas en este caso por ejemplo el mes que yo más trabajé en RapiBoy hice 99 puntos a un punto de la medalla de platino que son como 100 mil pesos no tuve faltas pero si tuve una llegada tarde entonces también afecta baja puntos es más por esa llegada tarde no logré la platino entonces para que ustedes lo tengan presente tenemos información aquí básicamente nos indica que hay una tarifa por especial por feriados y por lluvia que es lo que ustedes vieron ahorita que hagan un extra si aquí lo mismo aquí nos dice tarifa nacional en las reservas reflejado la tarifa correspondiente como y cuando lo cobras si el día de manera la semana siguiente justo bueno ahorita lo hablamos tienda aliada bueno esto es para lo del tema de las medallas que puedo hacer en la tienda como puedes cobrar medallas como dirígite a la tienda cuando tengas disponible el canje informa tu ID y también le van a pedir la cédula información de referidos bueno aquí está esa información lo que les mencionaba vamos a ver en mis puntajes aquí en los puntajes pues le va a decir el por qué o sea en dónde tuvo el puntaje pues también nos aparece el total de puntos que tenemos a la fecha entre otras ¿no? vamos a mis cobros aquí en el momento pues está en cero pero aquí pueden ver el historial de los pagos son muy puntuales para pagar muy pagan los martes es muy parecido a Rappi porque hace el corte el domingo y entre el lunes el lunes le informan del pago y por lo general el martes ya usted tiene la plata en su cuenta entonces en el tema de los pagos la verdad súper súper recomendados son muy muy puntuales y hubo una vez por ahí que tuvieron un inconveniente pero fue más que todo con el Banco Bancolombiano bueno esto es cuando le pagan en tienda hay unos que pagan en tienda directamente y estos otros es por transferencia de Rappi y le va informando por qué el motivo y todo bueno vamos a calificaciones aquí podemos ver las calificaciones las últimas calificaciones que hemos tenido en los restaurantes en los que hemos asistido si si nos califican con una estrella también hay puntos en contra entonces para que lo tengan presente por último está este menú de penalizaciones que es nuevo la verdad entonces aquí recuerda que si te quedas sin corazones tu cuenta será dada de baja sin posibilidad de reactivación para esto solo se consideran los eventos en los últimos 30 días entonces entonces si ustedes están incumpliendo reservas y todo esto pues van a tener una penalización por parte de la empresa y lo que van a hacer es que los desvinculen ¿no? entonces tener mucho cuidado prestar un buen servicio sobre todo aquí súper súper porque lo controlan y eso me parece súper bien es algo que deberían hacer un poquito más en Rappi desde mi punto de vista por supuesto ¿no? entonces simplemente vamos a aquí bueno aquí ya solo la información de la aplicación la versión y pues salir ¿no? pero hay otros hay otras cositas por ejemplo esto que podemos ver acá que dice pack 21 si le damos acá vamos a ver la siguiente información cuando entramos a la plataforma entramos creo que en pack 14 si no estoy mal que son 14 días que tenemos para reservar ¿sí? aunque por lo general si les soy sincero hasta bueno si ustedes la embarran si si ustedes cometen no van no van cosas así los van a bajar al pack 7 a ver de qué me fue les quiero mostrar este entonces dice habilita 14 ustedes inician aquí les dice habilita 14 días en el calendario más reservas turno mediodía tomado tomando reservas los últimos dos fines de semana completos viernes sábado y domingo al mediodía así así accederás a más reservas muchas más reservas si ustedes dejan de trabajar en la plataforma a mí todavía no me ha bajado pero los van a bajar entonces lo que van a tener es menos tiempo por ejemplo aquí dice 7 días bueno esto era lo que les decía entonces para mí hasta este está bien ¿sí? 7 días para reservas funciona porque por lo general las reservas las liberan o las habilitan digamos los los domingos ¿sí? para toda una semana entonces hay que estar pendiente porque eso la verdad las toman muy rápido es más hay unos que ya están de fijo entonces hay que tener eso en cuenta pero si los bajan más si los bajan por ejemplo a PAP fin de semana pues ahí sí ya grave porque solo los va a dejar trabajar los fines de semana ¿sí? PAP 21 que es en el que estoy yo pues nos deja eso ¿no? 21 días de calendario para para reservar y el PAP 28 es prácticamente solo para esos que que ve aquí dice 28 días y dice reservar los últimos 5 fines de semana completo o sea hay que reservar por un mes y bueno un poquito más porque son o sea son 5 fines de semana como ven aquí fin de semana para ellos es viernes, sábado y domingo ¿no? que es donde más demanda hay de Rapid Boys o domiciliarios entonces yo la verdad no lo he hecho porque pues no me dedico tampoco solo a ella pero normal ¿no? por último vamos a ver porque otra cosita que tenemos son los refuerzos los refuerzos son básicamente usted estar en un punto específico por dos horas y la plataforma si no lo necesita para nada más para digamos algún Rapid Boy que tenga que haber liberado de emergencia una reserva y justo pues necesitan ese domiciliario ese Rapid Boy entonces lo van a tomar a usted que está haciendo el refuerzo para que vaya y cubre esa reserva en ese caso pues ya le pagarían por esa reserva como tal pero si por alguna razón pues no lo necesitan esas dos horas que usted está disponible ahí no lo necesitaron entonces le pagan solo por haber estado ahí ya vamos a ver anteriormente eran 20 mil creo que ya lo bajaron a 16 mil o sea 8 mil pesos la hora más o menos aquí que dice aquí dice atención si estás de refuerzo y seleccionas no voy o no asistes se te bloqueará la opción de tomar refuerzo o sea lo bloquean ya para los refuerzos para que lo tengan presente porque pues ustedes es en ese momento usted es el que o sea usted es como la la opción que tienen para el que queda mal y si usted que es la opción queda mal pues lo penalizan ¿no? de esa forma si volvemos a dar vemos una última cosa que dice no tienes comodín o comodines los comodines se los gana los top 3 o sea el 1, 2 y 3 que le había mencionado anteriormente si en los rankings que lo pueden ver estas personas tienen un comodín si ¿qué es un comodín? un comodín es que si usted en algún momento tiene una una emergencia y no puede ir a una a una reserva usted puede usar ese comodín para que no lo penalicen ¿sí? entonces súper bueno dice que o tomando 10 reservas con tarifa lluvia o nieve en esta plataforma cuando llueve usted le escribe a los de Rapiboy y ellos habilitan ese bono que son 2,500 pesos y adicional son 5 puntos entonces eso también está muy bueno no es mucho 2,500 pesos pero los puntos sí sirven sí son sí se ven perdón sí se ven reflejados al final para el tema de las medallas por último aquí tenemos soporte que es donde le dicen a uno del pago y pues si uno tiene alguna solicitud la puede hacer por acá o más rápido al whatsapp que ellos le dan ya ellos le van a estar escribiendo a través de whatsapp cuando necesiten de pronto alguna colaboración o algo entre otros y aquí en notificaciones pues son eso por ejemplo yo es la primera vez que voy a ir al KFC de Suba entonces dice la primera impresión lo es todo es la primera vez que tomas reservas en KFC de Suba confiamos en que vas a brindar un excelente servicio recuerden que en esta plataforma la presentación personal del Rapi Boy es muy importante así que lo deben tener en cuenta es más hay una chaquetica sencilla creo que vale como 15 mil 20 mil pesos no recuerdo que ellos pues le piden que compren para algunas reservas se necesita y pues nada es parte de la presentación ¿no? bueno básicamente es esto pues allá usted llega al KFC se presenta como Rapi Boy y le toman unos daticos le dan una base en este caso pues en KFC son así le dan una base de 50 mil y le le entregan un datáfono ¿no? y listo ya usted empieza a trabajar con la plataforma con ellos perdón y le asignan los domicilios y pues nada esto es lo que le van a pagar a usted por los domicilios que haga en ese horario ¿no? en cuatro horas entonces pues creo que no es más cualquier duda inquietud pues me escriben y con mucho gusto yo les estaré colaborando en lo que pueda ¿no? no hago más largo el video así que no siendo más me despido y hasta la próxima ¿no?